Gloria al gran pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre Templo de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gritemos con brillo, gritemos con brillo Muera la opresión, muera la opresión Compatriotas fieles, la fuerza es la unión Y desde el imperio, gritemos con brillo Un sublime aliento al pueblo infundió Y desde el imperio, y desde el imperio El supremo autor Un sublime aliento al pueblo infundió Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Unida con lazos, unida con lazos Que el cielo formó, que el cielo formó La América toda existe en nación Y si el despotismo levanta la voz Seguid el ejemplo que Caracas dio Seguid el ejemplo que Caracas dio Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Adelante Venezuela, todos estamos contigo Gloria al bravo pueblo A pesar de que estoy lejos, estoy con ustedes en cada momento Y estoy segura que unidos, luchando por la democracia Consiguiremos la Venezuela que todos queremos Vamos Desde cualquier lugar del mundo Estamos contigo Venezuela Gracias por ver el video